¿Cómo hacer para que el ajuste sea justo? El gobierno eliminó subsidios, pero no eliminó privilegios. Y cada tanto se acordaban, tal grupo tiene un privilegio, saquémoselo. Empezaban a hacerlo y después había quilombo y volvían para atrás. Cubilaciones especiales, esto, lo otro. Las famosas idas y vueltas de las modificaciones de los privilegios que el gobierno quería quitar y finalmente no se animaba para no crear conflicto social. Pero el problema estaba antes. Todo eso habría que haberlo hablado antes, no después. En este camino el gobierno terminó favoreciendo a los sectores más ricos, jodió a su propia base electoral. ¿Cuánta gente de ustedes conocen, yo conozco, que votó a Macri y que hoy dicen lo que dice fue una cagada? Un montón. La mayoría de la gente que yo conozco me dice eso. Está bien, cuando le preguntás, ¿y de qué te disfrazás? Tampoco te dicen, voy a votar a tal, porque no hay tal. Pero primero te dicen lo otro. O sea, el gobierno terminó perjudicando a la propia base electoral en el medio de ese mini ajuste que intentó hacer. Es importante ver esto. Si hay que hacer un ajuste es que estamos en emergencia. Y si estamos en emergencia no es que uno se tire primero y nosotros después. O nos tiramos todos juntos o nos salvamos todos juntos. Esto es lo que el gobierno no discriminó. El peronismo pasó estos años perdido en sus propias contradicciones y con una cosa increíble, con miedo a terminar con Cristina. El peronismo. El peronismo siempre fue un grupo de tiburones que olían sangre y se le tiraban al cuello a cualquiera. El peronismo. Gracias por ver el video.